A raíz del crecimiento de las demandas que estamos teniendo en los espacios en los que estamos trabajando, ocho merenderos y dos comedores, bueno, hemos visto que la situación alimentaria en el Bolsón no es crítica, cada vez más vecinos se acercan a los espacios a buscar un plato de comida, una merienda para sus hijos, para su familia. Y bueno, las organizaciones sociales no damos abasto, pero además de eso entendemos que hay una responsabilidad indelegable que es del Estado y que es necesario darle una respuesta política seria a la situación, digamos. Hemos tenido situaciones de vecinos que han ido a solicitar alimentos a desarrollo social y de desarrollo social le dicen que se acerquen a la UTEP, que la UTEP entrega alimentos y la verdad que eso nos da cuenta de que la situación es muy grave y que no se está dando la respuesta que hay que dar. Entonces, por eso nosotros, a partir de muchos reclamos que hemos tenido y de la situación que vino a agravarse con el COVID-19, le solicitamos al municipio del Bolsón y al Consejo Deliberante que se declare la emergencia alimentaria y que se gestionen los recursos necesarios para hacer frente a la situación y que se haga de la manera más transparente posible. Esta declaratoria de emergencia alimentaria implica el pedido concreto de duplicar las partidas económicas que va para alimentos para los merenderos y los comedores. Sí, exactamente. Acá después la compañera les puede contar. Todos los espacios se han duplicado y en algunos casos, como en el Alma Fuerte, se triplicó la demanda. Los merenderos que antes daban la merienda a los niños y a las niñas a raíz del COVID-19 y la crisis económica que se está viviendo tuvieron que ampliar a la familia entera. Entonces, la demanda es mucho mayor. Janina Buenera, para visibilizar este reclamo, ¿van a hacer una olla popular? Sí, así como está diciendo usted, mañana a las 11 se va a hacer la olla popular. ¿Frente al Consejo? Frente al Consejo, frente a la Municipalidad. Sí, como decía ella recién, hay mucha demanda en todos los barrios que hay comedores, merenderos, hay mucha cantidad de gente que está yendo a buscar su plato de comida todos los días. Así que bueno. Janina, bueno, te vimos a vos, a las cocineras en el barrio Esperanza la semana pasada y vimos a simple vista como que faltaba un poquito más, faltan cosas, ¿no? Sí, 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 es como dijo Analia recién, está faltando mucha cantidad de mercadería porque hay más gente que se está sumando todos los días, hay gente nueva que se está sumando a buscar su comida, en el merendero también. El cliente está marcando una realidad social urgente que debe pasar primero por el trabajo, ¿no? Sí, más allá del trabajo hay que pensar en la gente también que está yendo a buscar su plato de comida porque lo necesita realmente. Así que bueno, mañana se va a hacer la olla popular. Más allá de la olla popular, en la cual invitan a los vecinos a llevar un recipiente para buscar también algo de comida, ¿se va a entregar un petitorio? ¿Cómo va a ser en lo formal, Analia? Sí, nosotros como organización entendemos que, y siempre fue la propuesta hacia el municipio trabajar de conjunto, entonces entendemos que no solamente la situación, la declaración de emergencia alimentaria tiene que abarcar el abastecimiento a los merenderos y a los comedores, sino también ofrecer una posibilidad de un camino hacia la salida, digamos, de la crisis económica y la vuelta al trabajo de los compañeros y las compañeras de la economía popular. En ese sentido, la rama rural del MTE viene trabajando hace dos años, ha instalado 30 invernaderos que hoy están en condiciones de producir alimentos sanos para los vecinos y las vecinas y lo que estamos solicitando es que haya estímulo de parte del Estado para que esa producción pueda alcanzar y pueda llegar a los comedores, a los merenderos y por qué no iniciar una reactivación del mercado interno con la venta de productos sanos, ¿no? ¿Estas huertas comunitarias que marcas tendrían que crecer mucho más para tener algo de soberanía alimentaria? Totalmente, hoy, digamos, la capacidad en cuanto a invernaderos tiene que ver con la producción de plantines, pero es necesario un espacio más amplio para poder producir las cantidades que se necesitan. Pero no es tan difícil, digamos, un gesto político de buena voluntad que ponga la tierra y se hace, ¿no? Exactamente, exactamente, y los compañeros y las compañeras de la rama rural estamos dispuestos a trabajar porque entendemos que de esta situación salimos entre todos y que es necesario no romantizar la pobreza, no depende solamente del amor y la solidaridad que siempre ayuda mucho y es necesario, sino que necesita de decisiones políticas que resuelvan la situación de fondo. Muy bien, Analia, entonces, mañana, ¿a partir de qué hora, Olla Popular en el centro del Bolsón reclamando emergencia alimentaria? Mañana, a partir de las 11 de la mañana, en la puerta de la municipalidad, vamos a estar con una Olla Popular, invitamos a todos los vecinos, las vecinas que quieran acercarse, tomando todos los recaudos necesarios, el distanciamiento, el tapabocas, que lleven sus recipientes y que se acerquen también a acompañar el reclamo, que es algo que no solamente compete al MTE, al AUTEP, sino a todos los vecinos y vecinas del Bolsón. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta aquí la palabra de Analia Godoy y Janina Güenelaf.